Vemos donde siempre te pones el vestido Que me gusta por favor, cuidadosamente Te escapas de tu casa sin que llames la atención Esta noche es genial para ser el amor Esta noche es perfecta para volverte loca Para morderte el cuello y besarte la boca Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente Que duermes en mi cama porque eres desobediente Si no te satisfacen en la casa donde vives Tienes que rebelarte si atenciones no recibes Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente Que yo he sustituido a alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado es con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Él sabe por qué lo engañas Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente Que yo he sustituido a alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado es con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Él sabe por qué lo engañas